Con la presencia del director del sistema DIF municipal, José Roberto Ramos Vázquez, en presencia del presidente municipal de Puerto Vallarta, profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, se entregaron constancias a los cadetes por haber asistido al curso Derechos de los Niños, las Niñas y Adolescentes. El acto fue en las instalaciones de la Academia Municipal de Policía y Vialidad de Puerto Vallarta, donde también estuvo la regidora Sara Mosqueda Torres, presidenta de la Comisión Edilicia Permanente de la Seguridad Pública y Tránsito, así como el comisario de Seguridad Ciudadana, capitán de Fragata, Eloy Girón Alcuria. Mosqueda Torres les expresó a los cadetes de la Academia de Policía que tienen que empezar con el pie derecho, con muchos conocimientos, bien preparados para poder servir a los ciudadanos y en este caso impulsar la atención y dignificación de este sector de la población. Aplaudo su compromiso, su interés y su determinación, primero por estar aquí siendo parte de la Academia de Policía de Puerto Vallarta y segundo por trabajar día a día para que una vez estando allá afuera, portando su uniforme, puedan desde el ámbito de sus competencias ayudar a mejorar la calidad de vida de la infancia y la adolescencia bayartense, dijo. Por su parte, el comisario Eloy Girón dijo que la capacitación de la Fuerza Policial tiene como propósito adiestrar y preparar al personal de esta corporación a fin de alcanzar los conocimientos y la instrucción que permitan desempeñar las funciones de una manera adecuada dentro del marco reglamentario. Agradeció al profesor Luis Alberto Michel Rodríguez y a la sociedad en general por permitir dotar de armas como son la capacitación y conocimiento al personal que desempeña actividades de prevención del delito y proximidad social, porque significa permitir que la actuación policial se realice apegada a derechos salvaguardando al actor principal que es la sociedad. Al hacer el uso de la palabra, Ramos Vázquez mencionó que es muy importante y fundamental para este gobierno municipal dotar de las herramientas necesarias a todos los funcionarios públicos para desempeñar de mejor manera su trabajo. La cadete Danila Monserrat Godínez Rueda, a nombre de sus compañeros, agradeció el haber tomado este curso porque es parte fundamental de la profesionalización que debe tener un policía, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos. Un fuerte choque se registró la tarde de este martes en la avenida Fluvial Vallarta, donde solo se registraron daños materiales. Una camioneta del ayuntamiento de Puerto Vallarta, del área de tesorería, le cortó la circulación a un vehículo, provocando así el accidente. Se dio a conocer en torno a los hechos que este accidente ocurrió en el cruce de la avenida Fluvial Vallarta y Lagos Alado, en el fraccionamiento Fluvial Vallarta, a donde se dirigieron oficiales de la policía para confirmar el hecho. Al llegar, se dieron cuenta de que se trataba de un vehículo Jeep de color negro, el cual se había impactado contra una camioneta Hilux de color blanco, esta última propiedad del ayuntamiento de Puerto Vallarta, del área de tesorería. Se informó que al lugar también llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes procedieron a brindar los primeros auxilios a los tripulantes del vehículo, pero por fortuna ninguno de ellos resultó con lesiones. Sobre los hechos, se dio a conocer que el conductor de la camioneta Hilux circulaba sobre la calle Melchorio Campo para salir a la avenida Fluvial Vallarta y, sin precaución, se atravesó cortándole la circulación al Jeep que circulaba sobre la avenida Fluvial Vallarta, sobreviniendo el choque. Elementos de tránsito municipal dieron inicio al llenado de registros en torno a este accidente y darían aviso a la gente del Ministerio Público. Un fuerte choque se registró durante la tarde de este lunes sobre la carretera Federal 200, frente a las instalaciones de la 41 zona naval, donde una mujer resultó con lesiones. De acuerdo con lo informado por parte de las autoridades, el reporte llegó al 911, donde señalaban que en la avenida de Ingreso, a la altura de la 41 zona militar, se había registrado un accidente contra un árbol y había una persona lesionada. Los agentes de la policía llegaron al lugar donde se percataron de que un vehículo Nissan se encontraba impactado contra un árbol y había una persona lesionada. Los agentes solicitaron la presencia de bomberos quienes llegaron para brindarle los primeros auxilios a una mujer quien presentaba lesiones en las cervicales. Posteriormente, sería trasladada a recibir atención médica al hospital regional. Mientras tanto, los agentes de tránsito llegaron para dar inicio al llenado de registros y dar aviso a la gente del Ministerio Público.